Hola, soy Chardytronic y estoy haciendo un videojuego de un gato musculoso y al parecer no soy el único. A ver, a ver, vamos a ir por partes, ¿ok? Cuento la historia. Yo estaba durmiendo y de pronto me despierto, ¿vale? Entonces, después de despertarme, agarro el móvil y me encuentro con un montonazo, bueno, bastantes, por lo menos bastantes comentarios, en plan, Fortnite te ha copiado, se han copiado tu diseño, se te han copiado, te han plagiado el Kinnikuneco, tal cual, ¿vale? Y luego poco a poco se fueron sumando más mensajes, hay bastantes, incluso hay un par de correos electrónicos y todo. Y claro, yo me quedo, a ver, habrán hecho un gato musculoso, para variar, que últimamente veo gatos, o sea, desde que hice el gato musculoso, veo gatos musculosos por todos lados, no sé en cuántos vídeos lo he dicho ya, por todos lados. El caso es que pensé, bueno, habrán hecho un gato, en plan, relativamente parecido, ¿no? Con cara de gato y cuerpo musculoso. Entonces lo busco y me encuentro una imagen de Fortnite, ¿no? Que sale un gato, salía así como inclinado mirando para abajo y no se le veía muy bien la cara, pero veía ahí como dos ojos pequeñitos y tal, ¿no? La típica cara de gato, en plan kawaii, japonés, ¿no? El típico gatito. Y me quedo, bueno, sí, se parece, se parece. Es una putada que te cagas, se parece, pero bueno, que me hayan copiado, no creo, ¿no? Porque, vamos a ver, seamos sensatos, mira las visitas del vídeo, mira los seguidores en Twitter, ¿vale? Tampoco es que tenga yo aquí una visibilidad de la hostia. Entonces la lógica es pensar, ¿cómo te van a copiar? Entonces me encontré con esta imagen. Y aquí ya me quedo en plan, esto es raro, o sea, es como, aquí ya me quedé como que es, hay algo, hay una aura aquí extraña. Porque empecé a atar cabos y, hostia tío, tú puedes dibujar, puedes caricaturizar la cara de un gato de mil formas distintas, ¿vale? Un gato no tiene por qué dibujarse así, un gato lo puedes hacer de cualquier otra forma. Y claro, y sobre todo esos ojos. Yo cuando vi esos ojos, es cuando la cabeza me hizo claca. Porque si llegan a ser los ojos pequeñitos, como dos puntitos, habría sido como más típico. Pero es muy raro que sean las mismas proporciones de la cara, con la misma proporción de ojos, con la misma mirada así como loca. Es demasiada casualidad que esté esa cabeza pegada sobre un cuerpo humano. Y no es solo un cuerpo humano, sino que además es un cuerpo humano musculoso. Y no es solo un cuerpo humano musculoso, sino que además su nombre es miauskels o algo así, ¿no? Como miausculos en castellano. Quinecuneco significa gato musculoso, es decir, hasta el nombre comparte el hecho de hacer hincapié en que es un gato musculoso. Y no solo eso, sino que yo luego pensé, hostia, cuando hice el Kickstarter sí que tuve algo más, tampoco mucho, pero algo más de visibilidad. Y en Kickstarter incluso me acuerdo que puse un perfil del gato donde ponía, edad, tres años. ¿Por qué? Porque es como una gracia, ¿no? Porque a pesar de ser tan enorme, tiene tres añitos porque es un gato, es edad de gato. Y aquí cogen y ponen, edad, seis años. Además, cuando hice Kickstarter, recordemos que Quinecuneco era un shooter, era un juego de disparos. Fortnite es un juego de disparos, entonces estamos hablando, ya no es que se parezca la cara, que se parece un huevo. Hay quien dice que no se parece, sí que se parece mucho. O sea, le falta ser de color azul y redondear las puntas y ya lo tienes. Pero no es eso, no es que sea un gato musculoso siquiera, es el... Es todo, o sea, es el concepto entero. Es un gato, con las mismas proporciones, con los mismos ojos, con un hombre súper parecido, con la misma edad y que lleva un arma y va disparando. O sea, es el mismo concepto en total, no el personaje en sí. No hablo de la cara y de que sea un gato musculoso, no hablo de eso, es todo. Entonces, ahí yo ya me puse en plan, bueno, esto se parece demasiado, se parece demasiado. Entonces, a la pregunta del vídeo, ¿Fortnite se me ha copiado Kini Kuneko? Pues en teoría, no. En teoría no, en teoría no, porque este diseño que ellos han hecho viene de su fanbase, ¿vale? Viene de un fan suyo que en 2018 hizo este dibujo, lo pongo aquí. Para esta fecha, es cierto que yo ya tenía Kini Kuneko diseñado, ¿vale? Incluso había puesto, no sé si había puesto en Instagram alguna cosa ya. Diseñado ya estaba. Sin embargo, incluso había publicado ya algo, pero es acojonante también que lo publiqué el mismo mes, el mismo año, unas dos semanas antes. Creo que lo publiqué el primer Kini Kuneko el día 11 y esto es del día 28, no sé. Permitidme que me corrija a mí mismo, en realidad lo publiqué siete meses antes que él, ¿eh? Esto es otra cosa que me hace mucha gracia, que en Twitter había un montón de gente. No se te ha copiado porque lo he sacado antes. Tu Twitter es de 2019. Es gracioso cómo se informa la gente antes de hablar, es magnífico. Pero aún así, ¿vale? Lo que voy a decir, yo no creo, y lo digo sinceramente, yo no creo que el chaval que ha hecho este dibujo se haya copiado de Kini Kuneko para nada. Para nada, ¿vale? Porque este diseño por sí mismo, pues mira, me jode que haya pasado justo en el mismo año. Pero puede ser una casualidad, por supuestísimo. De hecho, creo que es una casualidad. Pero aquí viene el tema. Yo no veo lo mismo en este dibujo que lo que ha hecho Fortnite. Yo no entiendo por qué le han cambiado el nombre. Pero se llama Buffcat, ¿por qué le pones miaúsculos? No entiendo. Si tiene esa cara con esos ojos, ¿por qué le pones estos? Ya sé que los va intercalando en el juego, ¿eh? ¿Verdad? Me parece que si no he jugado ni nada, pero me parece que los tiene pequeños. Y a veces se le ponen así. ¿Por qué haces eso? Si ni siquiera quedan bien esos ojos ahí. Lo de la edad también. Aquí no hay edad. O sea, a mí la impresión que me da es esto. Y además, otra cosa. Además, otra cosa, que es que este dibujo es de 2018. Hostia, hace tres años ya. O sea, estaba como abandonado, ¿no? La impresión que a mí me da, y a lo mejor más de uno se piensa que soy un puto loco, ¿vale? Por estar pensando esto, o que soy un paranoico o algo así. Yo no sé si soy un paranoico o un ingenuo, también tengo que decirlo. Pero la impresión que a mí me da es que el chaval este hizo este dibujo en 2018 y Epic pasó completamente. Le da igual. Pasa un año y yo pongo el Kickstarter. Y alguien de Epic ve el Kini Kuneko. Parece una locura, pero no es tan locura. Puede ocurrir. Y inspirados por Kini Kuneko ven que ellos tienen eso y dicen, oye, pues no está mal. Vamos a hacerlo. Y hacen su diseño, que es suyo, bueno, de un fan suyo, motivados al haber visto Kini Kuneko. Es la impresión, es solo, todo esto es muy abstracto, ¿vale? Estoy prácticamente delirando. Es toda una impresión. Llegan a dejar, en vez de este nombre de miaúsculo, os ponen buff cat. Le dejan los ojos tal y como están en el diseño. Y por lo menos dices, venga, pero es tan parecido todo. O sea, ya te... Insisto, ¿eh? No es el hecho de que sea un gato musculoso. Porque últimamente veo gatos musculosos por todos lados y ahora se van a ver aún más. Pero es el hecho del completo, de todo. Gato, musculoso, nombre parecido, misma edad, que va disparando por ahí. Además acabo de ver que incluso hace posturitas, ¿no? La polla ya, o sea... Pero bueno, que da igual. Realmente me da igual que sea una copia, que no sea una copia. Es que me da realmente igual. El caso es que es una grandísima putada. Es una putada que te cagas, así os lo digo. Me jode mucho y me... Ahora estoy mejor, ¿eh? Cuando lo vi me sentó como el culo. ¿Por qué? Porque si hay algún motivo por el que te puedas llegar a voltear para mirar Kini Kuneko, para ver el juego, no es que sea un juego de plataformas. No es que tenga unas mecánicas de la hostia. Es por el diseño de personajes. Y especialmente por el diseño de Kini Kuneko. Es el motivo más... O sea, yo creo que es el punto más fuerte de todo el juego. El personaje principal. Y ahora, pues, por culpa de cosas así, el personaje como que pierde fuerza. ¿Vale? Pasa de ser algo como pum, como que te impacta. Mira, jaja, se parece a el gato ese de Fortnite. Es súper diferente la reacción. Y me jode. Pero bueno, en cualquier caso, yo sé que estos son... No tiene nada que ver. Quiero decir, Kini Kuneko va a tener un target. Es otro tipo de gente el que va a jugar. Son juegos distintos. No se parecen visualmente. O sea, son juegos distintos. Yo no... Todo sigue igual, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Todo sigue igual. Pero bueno, es una espinilla clavada, ¿eh? No os voy a decir que no. Y ya está. Solo quería hablar de eso porque... Y luego otra cosa. Lo puse en Twitter. En ningún momento... Es acojonante la gente también, ¿eh? En ningún momento he afirmado yo que se me hayan copiado y salió el infador. ¡Se me ha copiado, Epic! Es que en ningún momento. Y aún así hay gente que están piradísimos. O sea, en Twitter yo me da un asquete que no veas, ¿eh? Tengo que decirlo. Pero bueno, estoy curado de espantos también. Y también sé que cuando uno está en Internet con las ventanas abiertas y dice todo lo que quiere y enseña todo lo que puede... Pues es lógico que esto ocurra. O sea que en ese sentido estoy mentalizado. Y nada, ya está. Hoy no voy a... No hay IndieBlog, ya lo veis. Porque ha sucedido esto. Ha sucedido esto como si fuese un gran suceso. Pero bueno, quería hablar de ello porque como he recibido también un montón de mensajes y tal, pues venga. He dicho, vamos a hacer un vídeo. No me despido. Para variar. En el último vídeo se me olvidó no despedirme. Así que en este no me despido el doble. Y también muchas gracias a los que estáis en Patreon todavía. Porque de verdad que no es en vano. O sea, me está ayudando cosa mala. Para ir pagando cosillas de doblaje o algún plugin o no sé qué. Me va de putísima madre. De verdad. Muchas gracias a los que estáis en Patreon. Y a los que no estáis en Patreon y estáis viendo el canal, también muchas gracias. Pero a los que estáis en Patreon, más. Venga. Venga.